Todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido el corazón hecho pedacitos. Y hoy te quiero decir cómo eso se puede convertir en la mayor bendición que te pasa en la vida. Yo recuerdo lo que es despertarte en la madrugada sin poderte volver a dormir, tener miedo de irte a la cama por tener que enfrentar tus sueños, tus pensamientos, sentir que una sombra te sigue a todos lados y que no te puedes escapar de ella. Todos hemos estado ahí. Y la verdad es que la cultura que tenemos en general de cómo manejar un corazón roto, pues la verdad es que no ayuda. ¿Cuántas veces vas con tus amigos o amigas y les dices que tienes el corazón roto y lo primero que te dicen es, vámonos de fiesta? O te ponen canciones dolidas que alimentan esa sensación. O incluso te dicen, vámonos a ligar, porque un clavo saca a otro clavo. Estas son las soluciones que socialmente tenemos acerca de cómo podemos curar un corazón roto. Pero todos esos remedios que nos dice la sociedad que nos van a ayudar a curar nuestro corazón roto, la verdad es que son una manera de evitar la incomodidad. Porque no nos gusta sentirnos incómodos, no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort, pero es ahí, en la incomodidad, donde se da el mayor crecimiento de todos. Y como lo dijo Onkar Kishan en una tefta, cuando tienes el corazón roto se te abren tres oportunidades. La primera es que tienes mucho tiempo, tiempo que antes no tenías, pero sobre todo tiempo de introspección. Así que mejor, en lugar de utilizar ese tiempo en llenarte de remordimiento, de rencor, utilízalo para rediseñarte, reinventarte, reconstruirte. La segunda es que pierdes el miedo, porque ya no tienes nada que perder, así que es el mejor momento para iniciar ese proyecto, esa aventura, ese negocio que siempre habías querido. Y en tercer lugar es que tienes mucha energía. Todas esas emociones que sientas son energía, y tú decides cómo salen al exterior. Si en ataques de ira, llorando desconsoladamente, llenándote de rencor, o ayudando a los demás, haciendo ejercicio, corriendo un maratón. Así que si te despiertas en la madrugada y no te puedes volver a dormir, entonces levántate y trabaja por un sueño que tengas. ¿Quieres un clavo que saque otro clavo? No utilices a la gente, ni intentes tapar el sol con un dedo, porque eventualmente vas a tener que enfrentar ese dolor. ¿De verdad quieres un clavo que saque otro clavo? Entonces inicia un proyecto, un proyecto del que estés tan enamorado que te ayude a ser mejor. ¿Tener el corazón roto duele? Sí, porque es una herida, y como cualquier herida sana. Cuando te raspas la rodilla y te quedas tirado, y te concentras en lo mucho que te duele, entonces la impotencia se puede apoderar de ti. En cambio, si te levantas, y con mucho cuidado, siendo consciente y responsable de que tienes una herida, y comienzas a caminar paso a paso, poco a poco, eventualmente vas a poder correr. A veces, tener el corazón roto es el impulso que necesitamos para cumplir nuestros sueldos. Y quién sabe, a lo mejor en unos años te encuentras dando una plática sobre tu éxito, y dirás, todo empezó cuando se me rompió el corazón.